La madrugada del 25 de diciembre, los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vieron a un objeto de grandes dimensiones pasar sobre las pistas del aeropuerto. Aquí le presento la información y las entrevistas con Johanan Díaz. A las 2.30 de la madrugada del domingo 25 de diciembre de 2011, reportó el controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Colbeck, el desplazamiento de un enorme objeto esférico de color rojo que sobrevoló el aeródromo y desde luego prácticamente todo el Distrito Federal. Era una esfera, no era ovoidal ni nada por el estilo, era una perfecta esfera. Eventualmente se ponía un poquito ovaladita, pero nada más en un extremo. Pero lo simpático es que tenía luces que se movían abajo, eso era muy simpático. Se veía que había movimiento, que también era luminescente y del mismo color rojo, pero en diferente tono. El especialista nos afirmó tajantemente que el radar no detectó la presencia de este extraño objeto volador. Este fenómeno no se registró en el radar para nada. Más o menos la referencia de altura serían entre 20 y 40 mil pies. Era prominente dentro de las 50 millas del aeropuerto. Colbeck nos aseguró que al momento del avistamiento había tráfico que se dirigía hacia la zona sureste de la Ciudad de México, por lo que este fenómeno les quedaba a sus espaldas, por lo que no fue posible que lo hayan visto y reportado. Pero nos mencionó quienes sí lo pudieron ver desde tierra en el aeropuerto. Los compañeros de terminal, los compañeros de ruta, el supervisor, la torre de control lo observa también. Este fenómeno inexplicable para las nueve personas que se encontraban con el controlador de tráfico aéreo duró tan solo tres minutos. El avistamiento duró aproximadamente, o este fenómeno lo tuvimos a la vista alrededor de tres minutos, más o menos. Nos tuvimos que turnar para poderlo ver. Sin embargo, Colbeck nos mencionó que desde las 14.30 horas del sábado 24 de diciembre, hubo el reporte tanto de controladores aéreos de ese turno, así como nuestro entrevistado recibió la llamada de una persona que se encontraba en un reconocido hotel de la Ciudad de México. Y tenía a la vista un objeto oscuro que el sol le pegaba en la parte de atrás, estaba ubicado hacia el poniente, volando aproximadamente y muy lento hacia el suroeste de la ciudad. Y se encontraba cambiando de forma, era oscuro, no le encontraba a él, no se definía una forma. ¿Podemos considerar que se haya tratado de un avión, de un helicóptero? No, 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 tenemos control de todo eso y más a esas horas y mucho más ese día. Hablando de alguien que estuviera volando visual o que lo hiciera por su peculio, no, no, para nada. Dos semanas después, un ovni muy luminoso se presentó sobre el aeropuerto internacional de Hinshian, en China, que incluso los directivos de este centro aéreo determinaron que para evitar algún accidente se suspendían todas las actividades por una hora con 10 minutos, iniciando todo a las 11.20 y finalizando esta pausa a las 12.30 de la tarde del 6 de enero de 2012. Así lo dio a conocer uno de los noticiarios más importantes de aquella parte del mundo. Aunque este informativo ilustró esta nota con una fotografía que no correspondió con el avistamiento de esa ocasión, dejó en claro la afectación que se dio por este extraño objeto volador no identificado. La pregunta es, ¿por qué motivo a los aeropuertos les llama la atención a los ovnis? ¿Será quizá que estos objetos desean entrar en comunicación con los humanos? ¿O simplemente les llama la atención por observar a las aeronaves despegar de estos sitios? El antecedente directo de estos dos casos se tiene registrado el 17 de agosto en el aeropuerto de Shanghai, en China, donde un objeto ovalado sobrevoló por 20 minutos la pista de aterrizaje, por lo que las autoridades aeroportuarias ordenaron restringir los despegues y aterrizajes por más de una hora y que los medios informativos de ese país dieron a conocer esta fotografía que se considera hasta este momento como auténtica. Los pilotos, los controladores, los técnicos aeronáuticos son personas consideradas dentro del fenómeno ovni como de élite, esto debido a la preparación profesional que ellos tienen y que desde luego pueden dilucidar qué es lo que está sobrevolando una determinada zona. Gracias por ver el video.